La vieja aldea El viento silba, azota los árboles del huerto detrás de la casa. No hay gritos de niños huyendo o jugando a ladrones y jueces en las callejas de la vieja aldea. La tormenta se acerca deprisa. El viejo se afana en recoger la silla que tiene en la puerta. No es bueno que se moje la nea, murmura, y se mete con ella. La vieja, con su andar torpe, recorre la casa buscando goteras. Después vuelve y se sienta al amor de la lumbre en sus dedos torcidos girando la rueca. Avanza la tarde. Los truenos rompen el silencio que guardan los viejos. A la luz de las velas se ven tan solos, tan pobres, tan indefensos. Parecen dos seres tan tiernos. ¿Quién sabe la edad que ellos tienen? Nacieron a la par de la aldea. Forman parte de ella y su suerte es la misma. No pueden. No deben dejar que se muera. Sentados el uno frente al otro, la vieja tejiendo, sus manos siguiendo el girar de la rueca. El viejo, sentado en la silla de Anea, los ojos perdidos, mirándola a nada. De pronto, la mirada del hombre descansa en los ojos de su compañera y, con voz conformada, susurra «¡Qué poco nos queda, mujer! ¡Qué poco nos queda!» El viejo, sentado en la silla de Anea, los ojos perdidos, mirándola a nada.